Bueno, vamos a mirar una herramienta bastante útil dentro del ArcGIS Pro, sobre todo cuando tenemos mapas de este tipo muy cargados, donde el espacio es reducido, donde el diagrama de localización muchas veces lo tenemos que reducir considerablemente porque no tenemos espacio, entonces vamos a ver una manera de organizar ciertos estos mapframes específicamente en su forma en caso tal de que no tuviéramos espacio donde colocar nuestro diagrama de localización o donde situar otro mapframe, vamos a poner un ejemplo práctico, primero aclarar que los mapframes que son estas pestañas donde nosotros trabajamos, por ejemplo esta es un mapframe, este es otro mapframe, estos son los maps, los maps y los mapframes son los que nosotros agregamos acá, por ejemplo aquí tengo 1, 2, aquí tengo 3, listo vamos a suponer en este caso particular que yo necesito colocar otro mapframe de estos, yo voy a copiar aquí pegar cierto, otro mapframe de estos en esta zona de aquí, en esta zona de acá, listo, le voy a dar, bueno ahí está bien, pero si se dan cuenta, claro esto es un ejemplo, listo, pero hay situaciones que se pueden presentar de esta manera, yo lo tengo aquí situado cierto, pero si se dan cuenta tapa esta información de acá, esta información de aquí, entonces qué pasa, de qué manera puedo yo modificar este mapframe, que quede con este tamaño, cierto, que quede con este tamaño, cierto, y que pueda ver a Colombia aquí, términos de localización, sin tapar esta zona de acá, sin tapar esta área de estudio, es decir, sin tapar esta información de aquí, entonces resulta que hay varias opciones, una, una es agregar un mapframe con una forma definida, para eso podríamos usar la opción de polígono, cierto, de polígono, entonces qué haría yo, construiría aquí fácilmente, un polígono, y ya yo podría armar mi mapframe, voy a poner ese ejemplo práctico ahí, simplemente para defectos del ejercicio, y yo tendría aquí mi mapframe, listo, pero digamos que no es tan, estéticamente no está bien, se ve un poco mal, qué podríamos hacer, podríamos insertar, por ejemplo, vamos a ver, a mirar, de pronto, con un círculo, cierto, vamos a insertar este de Colombia, con un círculo, ahí está, miren que yo puedo hacer eso, cierto, y de pronto encajaría un poquito mejor, miren, encajaría un poquito mejor, yo lo activo, lo ruedo un poco, cierto, y ahí estaría, ahí estaría Colombia, cierto, no estaría mal, pero qué pasa si yo no puedo colocar un círculo, no puedo hacer un polígono, cierto, sino que necesito de pronto tener un recuadro, una figura lo más recta posible, entonces es aquí donde viene la herramienta, aparte de estas figuras geométricas que me permite hacer los mapframes, también tenemos una herramienta que ya la conocemos, pero que no sabíamos que podíamos usar, en este caso, en los mapframes, porque es una herramienta propia de la digitalización, entonces yo selecciono mi mapframe, y me voy aquí a la pestaña de arriba, cierto, mapframe, y aquí vean que me sale la opción para editar los vértices, por eso digo que es una herramienta muy conocida, en el caso de la digitalización, porque cuando yo digitalizo puedo borrar, agregar vértices o moverlos, pero no que a los mapframes podría ser eso, entonces yo pico en esa herramienta, y vean la barra que me sale, me sale igual la barra, la misma barrita que tengo cuando digitalizo, entonces qué hago yo, puedo modificar los, los vértices de este mapframe, por ejemplo, puedo colocar uno allí, puedo colocar uno acá, y simplemente rodar este hacia acá, vean, esta es una muy buena opción, yo lo puedo correr hasta ahí, o simplemente voy construyendo, al igual que el polígono, puedo construir aquí, la forma que yo desee, cierto, puedo ir construyendo aquí una forma, en este caso particular, pues también podríamos decir, bueno, me quedo con el polígono, también es válido, ahí está, pero en caso de que no, en caso de que yo necesitaré una figura un poco más recta, cierto, simplemente yo, eliminar estos, hago un mapframe aquí, y simplemente forro esto hacia acá, listo, ahí está, vean, y ahora qué hago, listo, guardo eso, lo activo, y busco mi área de estudio, ahí está mi área de estudio, entonces vean, que esta es una manera muy práctica, muy práctica de hacer un diagrama de localización, en caso de que yo no tenga espacio acá en la parte de abajo, necesariamente tenga que agregarlo aquí, o que necesita hacer otro mapframe, por ejemplo, yo podría agregar, podría agregar otro aquí, vamos a agregar otro mapframe aquí, ah, perdón, este lo hice en círculo, vamos a esperar que salga, eliminarlo, vamos a hacerlo en forma normal, un rectángulo, vamos a suponer que yo lo debo hacer aquí, cierto, con una vista distinta del municipio que estoy representando, qué hago yo, ahí me está tapando la información, vamos a traerlo hasta adelante, lo activo, y vamos a suponer que yo necesito, necesito que se vea simplemente el casco urbano, este que está aquí, listo, el casco urbano, entonces, ahí está, qué hago yo, procedo a hacer exactamente lo mismo, voy y edito los vértices, agrego un par de ellos, cierto, un par de sus vértices, y voy revisando a ver de qué manera puedo yo, corregir esto que está sucediendo aquí, ahí podría ser una opción, o simplemente yo quito este vértice, ahí está la línea recta, y ya me queda un poco más fácil de pronto moverlo, sin tapar la información, ahí está, vean, y de esa manera yo he hecho otro diagrama de localización, cierto, miren, ya tengo el casco urbano, en caso de que necesitara representarlo acá con cualquier otra información, esta es una manera muy práctica, son herramientas, digamos, que sencillas, esto por ejemplo de hacer los mapframes con distintas formas, y lo de editar los vértices acá en el mapframe, pero son herramientas que me permiten a mí, en algunos casos, salir de apuro cuando tengo mapas que no tienen mucho espacio, que carecen de espacio, y en donde tengo leyendas grandiosísimas que ocupan muchísimo, muchísimo espacio, entonces, hay que aprovecharla, cierto, ahí están, en este caso vamos en la versión 3.4 de la Gispro, y a medida de que se va actualizando van saliendo nuevas herramientas, esta ya es un poquito vieja antigua, pero es bueno que ustedes sepan que está allí, al igual que rotar, y al igual que, digamos, transformar, transformar estos, estos mapframes, por ejemplo, este que está así en esa forma que acabamos de construir, yo le puedo dar un círculo, cierto, y transformarlo, miren, ya lo transformé, en caso de que no me sirviera, así en la forma original, también puedo volver a ella, y de pronto enlazo, construir algo un poco diferente, si me pidieron alguna forma particular, y miren, ya lo transformé, entonces, son herramientas muy buenas, muy básicas, pero que nos ayudan a salir de algunos apuros, en mapas que no tienen mucho espacio, y tienen demasiada información.